señores ustedes saben que toda la miel de bosque seco se cristaliza y mucha gente tienen problemas de cómo sacar la miel de los tanques después que se le cristaliza se pone dura entonces aquí yo le voy a mostrar un vídeo de cómo con un taladro usted puede desbaratar esa miel que está cristalizada y después sacarla le voy a mostrar primero sin sin explicaciones en el vídeo cómo usar el taladro cómo es el taladro y cómo sacar la miel del tanque en cubeta y luego ustedes van a ver después que yo la saque del tanque entonces cómo convertirla en una miel fina como una crema con otro taladro para entonces esa miel utilizarla como para untar la miel convertida en una crema vamos a ver a continuación yo uso este taladro de esta forma es de acero inoxidable y en la punta en la punta es una una mariposa que se abre adentro entonces cuando se entra como ustedes ven ahí ya se está sacando la miel del tanque que se le debarato todo la cristalización que tenía adentro que no salía solo de ahí la vamos a convertir en una crema como ustedes ven ahí le estamos dando más con otro taladro que tiene una mariposa abajo también y para convertirla en una crema para poder usarla como para gustar galletas, pan o sea entonces vamos a ver cómo quedó vamos a ver cómo quedó ahí quedó una crema fina una crema fina miren entonces ahí de ahí la vamos a llevar a un envase como este ese fue esa se sacó directamente de la barrica y aquí ya fue después que se le hizo el proceso para convertir en una crema mirenla ahí ese color con el tiempo vuelve a este color pero es fino ya ustedes ya ustedes saben señores vamos a ver cómo queda en el envase miren miren cómo queda la crema entonces ahí esta crema la vamos a utilizar para juntarle al pan ya ahí está listo para saborear se juntan los dos pan y a saborearlo se ha dicho que no se ha dicho